Bueno, mi gente, aquí la Vampi, pasándola bien, vacilando y haciéndole mis logueras como siempre. ¡Nada! Dándole felicidades a todos esos padres que hoy están pasándola bien en su día. ¡Uy! Muchas bendiciones, mi gente, mis papás, que la pasen bien. Bless you, bless you, bless you todito. Y al mío que me crió, que descansa en paz, que Dios lo tenga en la gloria y que lo recuerdo con todo mi amor. Mil bendiciones allá en el cielo a mi papá, mom. Que descanses en paz, que nunca te olvido. ¡Mua! Te amo, papi. Y nada, mi gente, que siga el Vampireo. ¡Felicidades!